Un mago de Terramar De Úrsula Kalei Capítulo 10 El mar abierto Ahora el puerto ya no se veía, y los ojos de miralejos, mojados por las olas, escrutaban mares cada vez más vastos, más desolados. Dos días y dos noches tardaron los compañeros en ir desde I-Fish hasta la isla de Söders, un centenar de millas de tiempo sucio y vientos contrarios. Allí hicieron una escala breve, apenas el tiempo de recargar uno de los sodres y comprar una lona de vela alquitranada, que en la barca sin puente protegería de la lluvia y el agua marina las herramientas y provisiones. No se la habían procurado antes porque los hechiceros suelen subsanar esos problemas por medio de sortilegios, los más sencillos y comunes, y en verdad poca magia se requiere para ablandar el agua marina y ahorrarse la molestia de transportar agua dulce. Pero Hed se negaba, al parecer, a recurrir a sus artes o a permitir que Algarrobo empleara las suyas. Se limitó a decir, «Mejor no», y su amigo acató esta decisión sin discutirla ni hacer preguntas, porque desde que el viento había henchido por primera vez la vela, los dos habían tenido un presentimiento sombrío, glacial como los vendavales del invierno. Habían dejado atrás el abrigo del puerto, la paz, la seguridad. El camino que recorrían ahora estaba sembrado de peligros. Cualquier acto, cualquier movimiento podía tener consecuencias nefastas. En la aventura en que estaban embarcados, la más inocente de las palabras mágicas podía cambiar el azar, perturbar el equilibrio del destino y el poder. Pues iban ahora hacia el centro mismo de ese equilibrio, hacia el lugar donde se encuentran la luz y las tinieblas. Y quienes andan por esos caminos cuidan mucho lo que dicen. Nuevamente en el mar, bordeando las costas de Söders, donde los prados blancos de nieve subían hasta perderse en cimas brumosas, Hed fue otra vez rumbo al sur y pronto se internaron en aguas en las que jamás se aventuran los grandes mercantes del archipiélago, las aguas fronterizas del confín. Algarrobo no preguntó cuál era el rumbo, sabiendo que esto no dependía de Hed y que iban a donde tenían que ir. Cuando la isla de Söders se empequeñeció y palideció a popa, y las olas silbaron y chasquearon bajo la proa y sólo el inmenso piélago gris los rodeó hasta la orilla del cielo, Hed preguntó, ¿qué tierras hay siguiendo este rumbo? Ningún al sur de Söders. Al sureste hay que navegar mucho para encontrar poco. Pelimer, Kornay, Gosc, Astowell, también llamada Finislandia, más allá, el mar abierto. ¿Y en el sureste? Rolameni, una isla del confín de Levante y algunas isletas pequeñas alrededor. Luego nada hasta que te adentras en el confín austral. Ruth, Tum, y la isla de la Oreja, a donde no van los hombres. Nosotros sí, tal vez, dijo Hed con ironía. Yo preferiría que no, dijo Algarrobo. Parece que es horrible, con abundancia de osamentas y de malos augurios. Dicen los navegantes que desde las aguas de la isla de la Oreja y Zor se ven estrellas que no se conocen en otras partes, a las que nunca se les dio nombre. Es verdad, en la nave que me llevó a Roque por primera vez, había un marinero que hablaba de eso y contaba historias de los balseros, ese pueblo del extremo del confín austral que solo pisan tierra una vez al año, cuando van a cortar los grandes troncos para sus balsas y el resto del año, todos los días de todos los meses, flotan a la deriva en el océano lejos de las tierras. Me gustaría ver esas aldeas flotantes. A mí no, dijo Algarrobo con una sonrisa, a mí dame tierra y gente de tierra, el mar en su sitio y yo en el mío. Me hubiera gustado conocer las ciudades del archipiélago, dijo Hed mientras aguantaba el cabo de la vela, contemplando el vasto desierto gris que se extendía adelante. Hapnor en el corazón del mundo y Ea donde nacieron los mitos y Shelyeth de las fuentes de Way, todas las ciudades y todas las grandes tierras y también las pequeñas, las comarcas extrañas de los confines remotos. navegar en línea recta hasta el paso de los dragones y seguir hacia el oeste o al norte, entre los témpanos de hielo hasta Hogenlandia. Hay quienes dicen que es una comarca más grande que todo el archipiélago y otros que no son más que rocas a recifes helados. Nadie lo sabe, me gustaría ver las ballenas de los mares septentrionales, pero no puedo. Tengo que ir a donde me lleva mi destino y dejar atrás las costas luminosas. Tuve mucha prisa y ahora no me queda tiempo. Cambié toda la luz del sol y las ciudades y las tierras lejanas por un puñado de poder, por una sombra, por la obscuridad. Así, a la manera de los magos, Hed vertió en un canto temores y remordimientos. Una breve endecha cantada a media voz, que no era solo para él. Y Algarrobo, en respuesta, recordó las palabras del héroe de la gesta de Eret Akbe. Ah, que yo vea una vez más las llamas vivas del hogar de la tierra, las torres blancas de Havnor. Y así continuaron navegando en el vasto desamparo del mar. Todo cuanto vieron ese día fue un cardumen de peces plateados que emigraban hacia el sur, pero no hubo delfines que saltaran de las aguas, ni gaviotas, ni golondrinas que volaran en el aire gris. Cuando las sombras cayeron en el este y los fuegos del poniente se encendieron, Algarrobo sacó las provisiones, las repartió y dijo, ¿La última cerveza? Debo a la salud de quien puso el barril en la barca para los hombres abrazados de sede del frío de los mares. Mi hermana, Milenrama. Gedo olvidó por un momento sus lúgubres cavilaciones. Dejó de escudriñar el mar y brindó por Milenrama con más ardor acaso que el propio Algarrobo. Recordó la dulzura de la muchacha a la vez sensata e infantil. Era tan distinta de todas las personas que había conocido. ¿Qué muchachas había conocido? Nunca lo había pensado. Es como un pez, dijo, una cabrilla que nada en un arroyo cristalino, indefensa y sin embargo no la puedes atrapar. Algarrobo lo miró a los ojos sonriendo. Mago eres de nacimiento, dijo, porque el nombre verdadero de Milenrama es Kest. Kest, en el habla antigua, es cabrilla. Kest lo sabía y se le alegró el corazón. Pero un momento después dijo en voz baja, no tendrías que haberme dicho el nombre quizá. Y Algarrobo, que no había hablado a la ligera, le respondió, contigo ese nombre está tan a salvo como el mío y además, tú lo sabías sin que yo te lo dijera. El púrpura del poniente se diluyó en cenizas y el gris ceniciento se disolvió en negro. En el mar y en el cielo todo era oscuridad. Envuelto en la capa de lana y pieles, Kest se acostó a dormir en el fondo de la barca. Algarrobo, aguantando el cabo de la vela, cantaba en voz baja el pasaje de la gesta de Enlad, que narra cómo el mago Morred, el blanco, se hizo a la mar en un navío sin remos y al llegar a la isla Solea, vio a Elfarrán en los vergeles florecidos. Kest se durmió antes de que el canto hablara del triste fin de los amores de Morred, la muerte de Morred, la ruina de Enlad, las olas del mar, inmensas y crueles, anegando los huertos de Solea. Alrededor de la medianoche, Kest despertó y una vez más montó guardia mientras Algarrobo dormía. La pequeña barca surcaba un mar agitado y huyendo del viento que soplaba en la vela corría a ciegas a través de la noche. Pero la negra techumbre del cielo se había abierto y poco antes del alba un perfil de la luna brilló entre las orlas parduzcas de las nubes vertiendo sobre el mar un débil resplandor. La luna menguante viaja hacia la noche oscura, murmuró Algarrobo, que despertó al amanecer cuando durante un rato amainó el viento frío. Ged alzó los ojos y miró el arco de luz blanquecina sobre las aguas que palidecían en el levante pero no dijo nada. Esa noche oscura de luna, la primera que sigue al retorno del sol se llama La Tregua y es el polo opuesto de los días estivales de la luna y la larga danza. Es un periodo nefasto para los viajeros y los enfermos. Jamás durante la tregua se le da a un niño el verdadero nombre, ni se cantan las gestas, ni se afilan herramientas o espadas y no hay promesas ni juramentos. Es el eje oscuro del año cuando lo que se hace se hace mal. A tres días de navegación desde Sothers, siguiendo el rumbo de las aves marinas y de las algas flotantes llegaron a Pelimer, una pequeña isla que se elevaba en una jiva sobre las olas grises. Los habitantes hablaban en árdico, pero a su manera, extraña incluso a los oídos de algarrobo. Los jóvenes viajeros desembarcaron en busca de agua dulce y cansados de tanto navegar y al principio fueron bien recibidos con asombro y excitación. En el burgo principal de la isla había un hechicero, pero estaba loco. No hablaba de otra cosa que de la enorme serpiente que devoraba los cimientos de Pelimer y aseguraba que la isla flotaría muy pronto como una barca a la deriva y se deslizaría más allá de la orilla del mundo. Al principio saludó cortesmente a los jóvenes hechiceros, pero mientras hablaba de la serpiente empezó a mirar de soslayo a Jed y terminó por insultarlos en plena calle llamándolos espías y servidores de la serpiente marina. Después de eso los pelimerianos los miraron con desconfianza, pues aunque loco el hombre era para ellos el hechicero del lugar. Así pues Jed y Algarrobo no se quedaron mucho tiempo en la isla y antes de que cayera la noche partieron otra vez yendo siempre hacia el sur y el este. En aquellos días y noches de navegación Jed nunca habló de la sombra ni tampoco del motivo del viaje y Algarrobo apenas llegó a balbucear una pregunta mientras seguía siempre el mismo rumbo alejándose de las islas conocidas de Terramar. ¿Está seguro? A lo que Jed solo respondió. ¿Está seguro el hierro de donde está el imán? Algarrobo asintió en silencio y en silencio siguieron navegando. De vez en cuando sin embargo hablaban de las artes y artificios con que los magos de tiempos remotos habían conseguido descubrir el nombre secreto de poderes y criaturas maléficos. De Nereger de Palna que se había enterado del nombre del mago negro escuchando a hortadillas la conversación de unos dragones. De Morret que había visto como unas gotas de lluvia escribían el nombre del enemigo en el polvo del campo de batalla. En los llanos de Enlad hablaban de los sortilegios de busca y de las invocaciones y de las preguntas ciertas que sólo el maestro de las formas puede hacer. Pero Jed terminaba a menudo recordando las palabras que había dicho Ojeon en lo alto de la montaña en un otoño lejano. Para oír es preciso callar. Y se encerraba en un silencio profundo y cavilaba hora tras hora con los ojos siempre fijos en el mar sentado a proa. Algarrobo le parecía a veces que Jed más allá de las olas y las millas y los días grises aún por venir estaba viendo la cosa que perseguía y el término sombrío del viaje. Pasaron entre Kornay y Gosk en medio de nieblas y lluvias y no vieron las islas. Sólo al día siguiente supieron que las habían dejado atrás cuando avistaron unos riscos empinados sobre los que revoloteaban en círculos numerosas bandadas de gaviotas cuyo doliente grasnido podía oírse desde lejos en el mar. Algarrobo dijo por lo que parece esa ha de ser Astuwell Finislandia al este y al sur de esa isla los mapas están en blanco. Sin embargo quienes viven allí sabrán de tierras más lejanas respondió Jed. ¿Por qué lo dices? le preguntó Algarrobo pues que había hablado con agitación y la respuesta fue también entrecortada y extraña. No allí dijo mirando hacia Astuwell y más allá de la isla o a través de ella. No allí no en el mar sino en tierra seca. ¿Qué tierra? Más allá de las fuentes del mar más allá del nacimiento detrás de las puertas de la luz del día. Cayó y cuando volvió a hablar lo hizo con su voz de siempre como si se hubiera librado de pronto de un sortilegio o una visión que apenas recordaba. El puerto de Astuwell un estuario entre dos promontorios rocosos estaba en la costa septentrional de la isla y todas las cabañas del burgo miraban al norte y al este. Era como si la isla volviera siempre la cara aunque desde tan lejos hacia Terramar hacia el mundo de los hombres. Con revuelo y consternación fueron recibidos los forasteros pues llegaban en una época del año en que ningún avío desafiaba jamás los mares cercanos de la isla. Las mujeres se quedaron dentro de las cabañas de Junco espiando por la puerta escondiendo a los niños pequeños detrás de las faldas y retrocediendo temerosas a la oscuridad cuando vieron que los recién llegados subían desde el puerto. Los hombres vacilentos y mal vestidos contra el frío blandiendo cada uno a una hecha de piedra o un cuchillo de hueso se reunieron en un círculo solemne alrededor de Jed y Algarrobo. Pero una vez que se les pasó el miedo dieron la bienvenida a los forasteros mientras los acosaban con interminables preguntas. rara vez en verdad llegaba alguna nave a Astowell ni siquiera desde Sothers o Rolameni ya que nada tenían ni siquiera madera que pudieran trocar por bronce o adornos navegaban en botes de cañas y muy temerario tenía que ser quien se aventurara a surcar los mares hasta Gosc o Gornay en una de esas embarcaciones. vivían en absoluta soledad allí en la orilla de todos los mapas no tenían bruja ni hechicero y no apreciaron las varas de los jóvenes hechiceros por lo que en realidad eran admirándolas solo por la sustancia preciosa de que estaban hechas madera el jefe isleño era muy anciano y el único del pueblo que había visto antes a un hombre nacido en el archipiélago Jed por lo tanto era para ellos un ser maravilloso los hombres llevaban a sus hijos pequeños a que vieran al archipelágico así podrían acordarse de él en la vejez nunca habían oído hablar de Gond y solo conocían de mientas Havnor y Ea y lo tomaron por un señor de Havnor Jed trató de responder lo mejor que pudo a quienes preguntaban por una ciudad blanca que él jamás había visto pero a medida que caía la noche se sentía cada vez más intranquilo y al fin se acercó a los hombres cuando estaban reunidos en el albergue al calor maloliente del estiércol de cabra y las heces de retama negra que eran el único combustible que tenían y les preguntó ¿qué hay al este de vuestra tierra? los hombres callaron algunos sonrientes otros sombríos el viejo isla no respondió el mar no hay tierras más allá esta es finislandia no hay tierras más allá no hay más que agua hasta la orilla del mundo estos son hombres sabios padre dijo un hombre más joven hombres de la mar viajeros quizá ellos sepan de una tierra que nosotros ignoremos no hay ninguna tierra al este de esta tierra dijo el viejo y miró a Hed largamente y no le habló más esa noche los compañeros durmieron al galoreme ante el albergue antes del alba Hed sacudió a su amigo murmurando estariol despierta no podemos quedarnos tenemos que partir ¿por qué tan temprano? preguntó al garrobo aún no del todo despierto no es temprano es tarde he sido demasiado lento la sombra he encontrado cómo escapar de mí y condenarme no puedo dejar que escape y he de seguirla donde vaya si la pierdo estoy perdida ¿hacia dónde la seguiremos? hacia el este ven he llenado los odres salieron del albergue mientras todos dormían aún en la aldea excepto un bebé que lloró un momento en la obscuridad de una cabaña y volvió a dormirse a la débil luz de las estrellas encontraron el camino que descendía al estuario desataron a miralejos de la punta de la roca a la que estaba amarrada y la empujaron hacia el agua negra así partieron de Astuwell rumbo al este por el mar abierto en el primer día de la tregua antes de la salida del sol ese día tuvieron cielos claros el viento del mundo soplaba frío y en ráfagas desde el nordeste pero Ged había levantado el viento de la magia su primer acto de magia desde que partiera de la isla de las manos navegaban veloces rumbo al este golpeada por las olas enormes humeantes a la luz del sol la barca se estremecía pero continuaba adelante como lo prometiera el antiguo dueño y respondía tan exactamente al viento de la magia como cualquier nave encantada del país de Roque Ged no habló en toda la mañana excepto para renovar el viento de la magia o mantener el hechizo que forzaba la vela y al garrobo echado en la popa terminó de dormir aunque intranquilo a mediodía comieron Ged repartió unas porciones escasas y el augurio era evidente pero los dos mascaron en silencio la ración de pescado salado y galleta de trigo durante toda la tarde fueron hacia el este siempre en el mismo rumbo y con la misma velocidad una sola vez Ged rompió el silencio diciendo ¿estás de acuerdo con los que dicen que el mundo es todo mar más allá de los confines remotos o con quienes imaginan otros archipiélagos o vastas tierras ignotas en la otra cara del mundo? en este momento respondió al garrobo estoy con los que piensan que el mundo tiene una sola cara y que el que navegue demasiado lejos caerá al llegar al borde Ged nos sonrió no quedaba en él ninguna alegría ¿quién sabe lo que un hombre podrá encontrar allá? no nosotros por cierto que nunca nos alejaremos de nuestras costas y riberas algunos han querido saberlo y nunca han regresado y jamás hemos visto un avío que llegara de tierras desconocidas Ged nos respondió todo aquel día y toda aquella noche el poderoso viento de la magia los empujó hacia el este sobre las olas tumultuosas del océano Ged montó guardia desde el crepúsculo hasta el amanecer pues la fuerza que lo atraía o lo impulsaba crecía aún más en la oscuridad miraba sin cesar hacia adelante aunque en la noche sin la luna veía tan poco como los ojos pintados en la proa ciega de la barca al alba la fatiga le había agrisado el rostro y tenía el cuerpo tan acalambrado por el frío que a duras penas pudo estirarlo para descansar dijo en un murmullo mantén el viento mágico del este de esta reol y al instante se quedó dormido no hubo amanecer y poco después llegó la lluvia del noreste y azotó de costado la proa de la barca no era una tempestad sólo los vientos y las lluvias del invierno glasear e interminables pronto todo cuanto había en la barca estuvo anegado a pesar de la lona y algarrobo se sintió también calado hasta los huesos y Get tiritaba mientras dormía compadecido de su amigo y quizá de de sí mismo algarrobo trató de desviar aquel viento brutal e incesante que traía la lluvia más aunque respetando la voluntad de Get mantenía fuerte y constante el viento de la magia su habilidad de maestro de nubes y vientos tenía allí escaso poder tan lejos de las tierras el viento del mar abierto no lo escuchó esto despertó en él cierto temor y empezó a preguntarse qué poderes de hechicería quedarían en él y en Get si continuaban alejándose todavía más de las tierras destinadas a la morada de los hombres Get volvió a montar la guardia esa noche y mantuvo la barca en rumbo hacia el este cuando llegó el día el viento del mundo amainó un poco y el sol brilló con intermitencia pero las olas eran tan altas que mira lejos tenía que empinarse y escalarlas como si fueran colinas y suspendida sobre la cresta se zambullía de golpe y se empinaba para escalar otra ola y otra y otra en la noche de ese día algarrobo quebró un largo silencio amigo mío dijo una vez hablaste como si supieras que al fin llegaremos a tierra no pongo en duda tu visión pero no podría tratarse de un ardid de una celada de esa cosa que persigues para traerte más allá de lo que un hombre puede ir por el océano porque nuestro poder podría desvirtuarse y debilitarse en mares extraños y una sombra no conoce la fatiga no siente el hambre no se ahoga estaban sentados en la bancada el uno al lado del otro y sin embargo Jed miraba a su amigo como desde muy lejos como a través de un ancho abismo tenía la mirada turbia y tardó en responder dijo al fin Estariol nos estamos acercando y Estariol al oírlo supo que decía la verdad y tuvo miedo pero posó la mano en el hombro de Jed y dijo simplemente bien entonces bueno está bien una vez más Jed veló esa noche pues no podía dormir en la oscuridad ni quiso dormir cuando despuntó el tercer día y siguieron deslizándose siempre ligeros sobre las aguas a una velocidad terrible sin tregua ni reposo y Algarrobo se preguntaba cómo era posible que el poder de Jed mantuviese hora tras hora tan fuerte el viento mágico allí en el mar abierto donde él sentía que el poder se le dispersaba y debilitaba y mientras navegaban Algarrobo empezó a creer que Jed había dicho la verdad que esa ruta lo llevaría más allá de las fuentes del océano y por el este al otro lado de las puertas de la luz Jed desde la proa miraba siempre la lejanía pero no era ya el océano lo que escrutaba ahora o no el océano que veía Algarrobo un piélago de aguas turbulentas que se extendía hasta el inde del cielo una visión obscura enturbiaba las pupilas de Jed un velo se interponía entre sus ojos y el mar gris y el cielo gris y esa oscuridad se extendía y el velo era cada vez más espeso Algarrobo no veía nada parecido excepto cuando miraba a Jed a los ojos entonces también él veía un instante aquella sombra y navegaban y seguían navegando un mismo viento llevaba a los dos en una misma barca más era como si Algarrobo navegara hacia el este por los mares del mundo en tanto que Jed penetraba a solas en una comarca en las que no había este ni oeste donde no había naciente ni poniente para el sol o las estrellas de repente Jed se puso de pie sobre la proa y habló en voz alta El viento de la magia cesó Miralejo se detuvo y como una rama seca rodó arriba y abajo sobre las aguas encrespadas y la vela pendió del mástil floja e inmóvil aunque el viento del mundo soplaba siempre con fuerza del oeste suspendida sobre las olas la barca se sacudía siguiendo el vasto y lento movimiento pero ya no avanzaba Arría la vela dijo Jed y Algarrobo se apresuró mientras Jed soltaba los remos los insertaba en los toletes y encorvaba la espalda para remar Algarrobo que no veía alrededor nada más que olas revueltas no comprendía por qué ahora continuaban a remo pero nada dijo y esperó y a poco advirtió que el viento del mundo empezaba a aquietarse y que el empuje del agua decrecía la barca se sacudía y empinaba cada vez menos hasta que al fin pareció avanzar al vigoroso impulso de los remos de Jed por aguas casi inmóviles como si en una bahía cerrada estuvieran y aunque Algarrobo no veía lo que Jed veía cuando entre uno y otro golpe de los remos miraba por encima del hombro delante de la barca aunque no veía unas pendientes tenebrosas bajo estrellas inmóviles empezó a vislumbrar con ojo de hechicero una obscuridad que colmaba los huecos de las olas todo alrededor de la barca y vio que el oleaje descendía lento y perezoso ahogado con arena si era un sortilegio de ilusión tenía poder inverosímil hacer que el mar abierto pareciera tierra tratando de no perder la cordura y el coraje Algarrobo pronunció el sortilegio de revelación esperando ver entre cada palabra lentamente pronunciada algún cambio un temblor de la ilusión en ese extraño y seco bajío del océano abisal pero no advirtió nada acaso el sortilegio aunque afectara solo la visión y no la magia que obraba en torno a ellos no tuviese allí ningún poder o quizá no era ilusión y habían llegado al fin del mundo Jed remaba abstraído cada vez más lentamente mirando por encima del hombro abriéndose paso entre canales bajíos y arrecifes que solo él podía ver la barca se estremecía cuando la quilla tocaba fondo bajo esa quilla se abría la insondable profundidad del mar y sin embargo estaban en tierra en tierra seca Jed levantaba los remos y la madera se deslizaba en los toletes con un crujido terrible pues no se oía allí ningún otro ruido todos los ruidos del mar del viento de la barca y de la vela se habían apagado perdidos en un silencio vasto y profundo acaso inmemorial y la barca estaba inmóvil no soplaba una ráfaga de viento el mar se había transformado en arena en un arenal quieto y obscuro nada se movía en el cielo sombrío ni en aquel suelo seco y real que se extendía hasta perderse de vista en una tiniebla impenetrable todo alrededor de la barca Jed se puso de pie y tomó la vara y saltó con ligereza por encima de la borda al garrobo le pareció que lo veía caer y hundirse en el mar el mar que tenía que estar allí bajo ese velo seco que ocultaba el agua el cielo y la luz pero no el mar ya no estaba allí Jed se alejaba de la barca y dejaba huellas de pie sobre la arena que crujía levemente y la vara de Jed brilló entonces no con una luz fatua sino con un resplandor claro y blanco pronto tan radiante que le enrojeció los dedos y Jed seguía avanzando alejándose de la barca pero en ninguna dirección no habían direcciones en esa comarca no había norte ni sur ni este ni oeste solo el allá y el lejos para al garrobo que lo observaba la luz de Jed era como una gran estrella que se desplazaba lentamente en la obscuridad y en torno de ella las tinieblas eran cada vez más densas más negras más compactas también Jed veía eso mirando siempre adelante a través de la luz y un momento después vio aparecer en la orilla lejana y pálida de la luz una sombra que avanzaba por la arena al principio no tenía forma pero a medida que se acercaba fue tomando el aspecto de un hombre un hombre viejo parecía gris y siniestro el que avanzaba hacia Jed pero en el instante mismo en que Jed reconoció a su padre el forjador en aquella figura vio que no era un hombre viejo sino un joven era jaspe el agraciado e insolente rostro de jaspe y la capa gris sujeta con el alfeir de plata y el paso medio y era de odio la mirada que clavó en Jed a través de la obscuridad del aire Jed caminó más lentamente y alzó aún más la vara el resplandor se avivó y en la figura que se aproximaba la apariencia de jaspe se transformó en Petchberry pero la cara de Petchberry era abotagada y pálida como la de un ahogado y extendía la mano de una manera rara como si hiciera una señal tampoco esta vez Jed se detuvo y siguió adelante aunque ahora solo lo separaba unos pocos pasos de pronto la cosa que estaba frente a él cambió por completo extendiéndose a los lados como si desplegara unas alas enormes y finas y se contorsionó se hinchó y volvió a encogerse por un instante Jed vio en ella la cara blanca de Esquior y un par de ojos turbios velados que se clavaban en él y luego bruscamente una cara aterradora que no conocía hombre o monstruo de labios convulsos y ojos que eran como fosos y se hundían en un abismo negro Jed alzó entonces la vara bien alto y el resplandor fue de pronto intolerable de una blancura tan ardiente que dominó y arrasó aquella antigua obscuridad bajo esa luz toda forma humana se desprendió como una piel de la cosa que avanzaba hacia Jed se encogió y se contrajo se ennegreció mientras reptaba por la arena en cuatro cortas patas provistas de garras y zarpas mas todavía avanzaba alzado hacia Jed un hocico ciego informe sin labios sin orejas ni ojos y en el momento en que estuvieron frente a frente a la blanquísima luz mágica de la vara se hizo completamente negra y se hirió en silencio hombre y sombra se encontraron cara a cara y se detuvieron en voz alta y clara rompiendo aquel viejo silencio Jed pronunció el nombre de la sombra y en el mismo instante habló la sombra sin labios ni lengua y dijo la misma palabra Jed y las dos voces fueron una sola voz Jed soltó la vara extendió los brazos y abrazó a la sombra a la negra mitad que reptaba hacia él luz y obscuridad se encontraron se fusionaron se unieron a Algarrobo que observaba aterrorizado desde lejos a través de la arena y la oscura penumbra le pareció que Jed había sido vencido pues el resplandor deslumbrante decaía se atenuaba furioso y desesperado saltó a la arena para ayudar a Jed o perecer con él y corrió hacia el resplandor mortecino que se apagaba en la noche en la árida comarca pero los pies se le hundían en la arena y luchó como si caminara por arenas movedizas o por un caudaloso torrente y de pronto en medio de un estrépito ensordecedor y de la gloria de la luz del día y del implacable frío del invierno y del áspero sabor de la sal el mundo fue restaurado para él y se encontró vadeando un mar súbito verdadero y viviente no lejos de allí la barca se balanceaba vacía sobre las olas grises nada más veía al garrobo sobre las aguas las crestas espumosas de las olas le golpeaban los ojos y lo enseguecían no era buen nadador y se bateó como pudo hasta la barca subió a ella y mientras tosía y trataba de escurrir el agua que le chorreaba del pelo miró en torno con desesperación sin saber para qué lado tenía que mirar al fin descubrió algo obscuro en medio de las olas allá a lo lejos en lo que antes fuera arena y era ahora aguas turbulentas se abalanzó sobre los remos y remó vigorosamente hacia su amigo y luego tomándolo por los brazos lo ayudó y lo hizo por la borda Hed estaba atontado los ojos fijos como si no hubieran nada pero no parecía haber sufrido ningún daño con los dedos de la mano derecha apretaba la vara ahora negra madera de tejo extinguido ya todo resplandor no dijo una sola palabra agotado y calado hasta los huesos temblando de frío se acurrucó contra el mástil sin hablarle a algarrobo que había levantado la vela y con la mano en el timón buscaba el viento del nordeste nada vio del mundo hasta el momento en que enfrente de la proa en el cielo que se ensombrecía en el ocaso entre las largas nubes y en una bahía de clara luz azul brilló la luna nueva un anillo de marfil un fino aro de cuerno la luz reflejada del sol sobre el océano de la noche Hed alzó el rostro y miró en el horizonte la luna creciente remota y luminosa largamente contempló aquella luna y al fin se puso en pie y se hirió sosteniendo la vara con ambas manos como si fuese una espada miró el cielo el mar la vela henchida por el viento el rostro de su amigo Estariol dijo mira ya está ha concluido se echó a reír la herida ha sanado estoy entero soy libre y bajó la cabeza y escondió el rostro entre los brazos y lloró como un niño hasta ese momento Algarrobo lo había observado con temor y ansiedad pues no sabía con certeza que había pasado en la comarca tenebrosa no sabía si era Hed quien estaba con él en la embarcación y desde hacía horas no apartaba la mano del ancla pronta para perforar el fondo del bote y hundirlo allí en pleno océano antes que llevar a los puertos de Terramar una cosa maléfica que había tomado el aspecto y la forma de Hed ahora viendo a su amigo oyéndolo hablar no tuvo más dudas y empezaba a vislumbrar la verdad que Hed no había ganado ni perdido al nombrar a la sombra de la muerte con su propio nombre se había convertido en un hombre entero que nunca sería poseído por otro poder y que viviría solo por la vida misma y nunca al servicio de la ruina el dolor el odio o la oscuridad en la creación de Ea que es de todos los cantares el más antiguo se dice solo en el silencio la palabra solo en la oscuridad la luz solo en la muerte la vida el vuelo del halcón brilla en el cielo vacío ese canto cantaba ahora al garrobo en voz alta mientras viraba la barca rumbo al oeste al empuje del helado viento invernal que soplaba detrás de ellos desde la inmensidad del mar abierto ocho días navegaron y otros ocho antes de que avistaran la tierra varias veces tuvieron que llenar los odres de agua de mar endulzada por sortilegios y pescaron aunque poco aún recurriendo a los sortilegios de pesca pues los peces del mar abierto no conocen sus propios nombres y no oyen la voz de la magia cuando solo les quedó para comer unas tiras de carne ahumada que recordó lo que dijera Milenrama cuando él había hortado la galleta que se arrepentiría de ese robo cuando tuviera hambre en alta mar y a pesar del hambre el recuerdo fue grato pues Milenrama había dicho también que Ged y Algarrobo volverían en apenas tres días los había llevado al este el viento de la magia dieciséis tuvieron que navegar de regreso hacia el oeste jamás hombre alguno que haya viajado por el mar abierto ha regresado de tan lejos como los jóvenes hechiceros Estariol y Ged a bordo de una pequeña barca de pesca en la tregua del invierno no tuvieron que enfrentar grandes tempestades ni les costó mantener el rumbo guiados por la brújula y por la estrella Tolbergen navegando por una ruta un poco al norte de la que siguieran hacia el este no volvieron por Astowell pasaron cerca de Toli y Sneg sin alcanzar a verlas y las primeras tierras que avistaron fueron las del cabo más meridional de Copish cuando por encima de las olas vieron unos acantilados de piedra que parecían una enorme fortaleza revoloteando en círculos sobre las rompientes grasnaban las gaviotas y el humo de las chimeneas de los billorios trepaba en volutas azules que se dispersaban en el viento desde allí la travesía hasta Ifish no fue larga en una nochecera pasible y oscuro antes de una nevada llegaron al puerto de Ismay amarraron a mirar lejos la barca que los llevara en viaje de ida y vuelta hasta las costas del reino de la muerte y remontando las callejas estrechas llegaron a la morada de Estariol sentían el corazón ligero al entrar bajo ese techo al calor y la luz del fuego que ardía en el hogar y Milenrama corrió a darles la bienvenida llorando de alegría si Estariol de Ifish cumplió su promesa y compuso un cantar de esa primera gran gesta de Hed la obra se ha perdido en el confín del levante se cuenta la leyenda de una barca que a días y días de distancia de todas las costas más allá del abismo del océano tocó tierra en Ifish se dice que fue Estariol quien timoteaba esa barca pero en Toc cuentan que fueron dos pescadores que una tempestad arrojó al mar abierto y en Holp la historia habla de un pescador holpiano y dicen que nunca pudo sacar la barca de las arenas invisibles en que estaba encallada y todavía hoy anda errante por ellas así pues el cantar de la sombra sólo quedan unos pocos fragmentos legendarios llevados como madera de resaca de isla en isla a lo largo de los años más nada se cuenta de la gesta de Hed de esa travesía ni del encuentro de Hed con la sombra anterior a los días en que consiguió atravesar el paso del dragón o rescató de las tumbas de Atuan el anillo de Ered Akbe para llevarlo de vuelta a Havnor o volvió al fin a Roque como archimago de todas las islas del mundo fin a Roque ¡Suscríbete al canal!